Maribel Guardia fue blanco de fuertes críticas por parte de su consuegra cuando Imelda Tuñón utilizó una publicación de la actriz para dedicarle unos mensajes. La mamá de la viuda de Julián Figueroa mostró su molestia al ver que Guardia posaba junto a su nieto José Julián, a quien tomó de la mano. Fue tanto el enojo de la consuegra de la cantante que no dudó en pedirle que alcanzará a su hijo en el más allá. Suéltale la mano de mi nieto, vete tú sola, bella, que se vaya sola al más allá o a donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva. José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián, mi yerno. Lo peor es que ella vea a su hijo en mi nieto, escribió Imelda Tuñón. La joven de 27 años utilizó un video que publicó en TikTok para responder a sus seguidores, quienes mostraron su apoyo incondicional a Maribel Guardia y le pidieron que le pusiera un alto a su mamá. Póngale un alto a su mamá, porfas, cantas muy bonito, señaló una usuaria de nombre Marimar, a quien Imelda Garza Tuñón respondió. Yo no la controlo, ni vivo con ella, le expresé mi enojo hacia ella, pero la verdad es que no nos llevamos bien, sentenció la viuda de Julián Figueroa. ¡Gracias!